Hoy hemos llegado hasta el penal Sarita Colonia en el Callao, adivinen que vamos a hacer hoy aprenderemos a preparar panetón canero. El INPE a través del programa cárceles deductivas busca potenciar las habilidades y capacidades de los internos. Tal es el caso de Fernando, quien tiene 12 años pagando condena por tráfico ilícito de drogas. Asegura que cuando vuelva a la calle será una nueva persona. ¿Qué te ha cambiado la vida luego de esta experiencia y ahora trabajar? Me comentabas que esto para ti va a ser una reinserción en la sociedad. Claro, es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que aquí en el trabajo he encontrado algo bien importante, lo que en un momento de mi vida no lo había visto. A veces nosotros pensamos que en las cosas que uno está haciendo está correcto, pero no, no estaba correcto. Lo correcto es esto, el trabajo, el poder realmente adquirir experiencia y el trabajar aquí me ha dado mucha experiencia. He podido conocer. Yo te diré una cosa que yo no sabía. Lo único que iba a una panadería era comprar un pan. No sabía ni cómo era, ni cómo era el preparo de un pan. Pero hoy, lo que puede ser con el conocimiento que tengo, con la capacitación que hemos podido lograr en este lugar, hemos podido lograr muchas cosas. Ahora yo te puedo decir que puedo ser un técnico en panadería, que te puedo, por eso te puedo mostrar, te puedo explicar todo un proceso de un pan, todo un proceso de hacer cualquier tipo de producto aquí en la panadería. Bueno, aquí el proceso el panadería de Salida Colonia es igual que en cualquier otra panadería en la calle. Acá tenemos todos los estándares de primeramente higiene para poder trabajar. Si tú puedes ver al fondo, ves a los muchachos trabajando con toda su indumentaria completa, tiene todo lo necesario para trabajar este panetón. Por ejemplo, en este momento están haciendo un panetón de quinoa. ¿Qué tiene de especial este panetón de quinoa mientras nosotros vamos a seguir conversando? Bueno, de especial que tiene este panetón de quinoa, que es un producto netamente con granos andinos, porque sabemos que la quinoa, nosotros aquí los peruanos tenemos esa, mejor dicho, ese gran regalo de naturaleza que es la quinoa. Y aquí está procesada. Tienes harina de quinoa y tienes quinoa cocida dentro de la masa. Pero el panetón no puede perder su esencia, como te decía. No puede perder su esencia porque tiene que ser panetón, saber a panetón, pero con sus derivados. En este caso tiene castañas, tiene higos secos, tiene naranja confitada, tiene pastas morenas y pastas rubias, para que lea ese sabor. ¿Sabor? Exactamente. Tú tienes, cuando tú tengas todos esos productos juntos, unidos, tiene que ser panetón. Adle tiene 11 años en el penal. Asegura que su vida cambiará radicalmente una vez que pueda cumplir la totalidad de su condena. Un cambio de 180 grados, porque yo fuera antes de estar preso, tenía otro modo de pensar, otra forma de vivir. Acá he aprendido mucho de lo que es panadería y pastelería. En eso es que estoy yo, me he ofensado más, pastelería y panadería. ¿Qué es lo que usted más extraña de la calle, señor Adle? Aparte de la familia, más que todo de mis hijas. Tengo dos hijas y un hijo baroncito. Y la libertad, ese y a mi mamá, mi papá, y la libertad que uno, que no es igual. Este lugar no es un lugar que no se le sea a nadie, ¿no? Pero la libertad es lo primordial. Buena porción de panetón que se respete. El panetón de Quimba. Ahí es. Tremendo sacrificio el mío. Sí. Ve y te pongo. ¿Eh? ¿O qué? ¿Qué? Me lo llevo ese. Claro. Acá tienes. Puedes llamar las horas que pueda llamar. Repetimos el número porque yo sé que las familias van a empezar a buscar el panetón de Quimba. Así es. El número para poder adquirir este panetón de Quimba es el 978-024298. Ahí puedes tú conseguir tu panetón de Quimba hecho por manos de personas calificadas. No porque estamos en un penal, estos muchachos están calificados, calificados todos para producir este producto de buena calidad y tú lo vas a poder llevar a tu mesa. El director del penal, Sanita Colonia, Luis Alberto Salazar, aseguró que a través del programa se busca resocializar a las personas para que puedan contribuir con la sociedad. Tenemos mecanismos como el arte, la cultura y el trabajo. En este caso tenemos un convenio con nueve empresas de cárceles productivas y una de las empresas es esta famosa panadería. ¿Qué tiene de importante el trabajo? Claro, precisamente del arte, de crecer dentro de personas que tal vez han estado encerradas durante mucho tiempo. Es que nosotros queremos devolver un buen producto a la sociedad. O sea, personas que han traído normas que mediante la resocialización queremos entregarlos nuevamente a la sociedad, pero diferentes, con un cambio, con que se dediquen a la música, al trabajo, o sea que ya no recaigan en las cosas ilícitas que han hecho. Actualmente, el penal Sarita Colonia alberga una población de 3.460 internos que a una sola voz gritan. ¡Espanetón, la miez! ¡El sabor es la verdad! ¡Solo para ti!